Muy bien jóvenes, buenas tardes. ¿Quién no ha entrado al sitio web? Saque su celular, este curso nos provee servicios de baterías, las personas que no están en el sitio web, tienen celular acá y tienen plan de internet o en su defecto pueden conectarse a la red wifi de la universidad, escriban en vuestro navegador web la siguiente dirección web www.udesantiagovirtual.cl slash modle slash course o course en español slash view.php, signo de interrogación, ID, signo igual 9940. Ya, si usted hace todo eso le va a pedir su nombre de usuario y su contraseña del correo institucional de la universidad. Y si usted se acuerda o activó su correo institucional de la universidad debería entrar al servidor y paso seguido el servidor le va a pedir una contraseña de matriculación que es súper ingeniosa arroba, bio 2018 y hay que respetar las mayúsculas. Su nombre de usuario es todo lo que está antes de arroba. Entonces jóvenes se da por entendido después de estas instrucciones que ustedes podrán ingresar al sitio web. Y esto que digo es muy importante porque como les dijo el profesor al principio de esta asignatura como una manera de incentivar vuestro estudio autónomo muy pronto les voy a empezar a enviar material o lecturas previas a cada clase y previos a cada clase van a tener que responder una prueba online. ¿Ya? Entonces el objetivo de eso no es amargarle la vida a su temprana edad universitaria sino que fomentar el aprendizaje autónomo. ¿Ya? No hay servicio técnico de esto de lo que acabo de decir ahora así que son 80 y algo, sorry no hay educación personalizada con 82 estudiantes solo repetir como logro las instrucciones y espero que puedan acceder al sitio web. Muy bien el tópico de hoy siempre siempre es bueno cuando uno habla de ciencia o de biología en este caso comenzar desde el principio ¿Ya? Entonces esta clase vamos a hablar desde el principio entonces para entender la biología tenemos que hablar del origen del universo y del sistema solar ¿Ya? en este curso como es un curso universitario yo les dije no les vamos a enseñar la biología como ustedes la aprendieron en el colegio sino que les vamos a enseñar las ideas que dieron origen a la biología que hoy conocen entonces para eso por ejemplo de la clase anterior toda la clase anterior se resume en una sola diapo que es la que están viendo ahora una explicación es un mecanismo generativo de la experiencia que queremos explicar eso fue toda la clase la podemos resumir en esa sola frase eso es una explicación adicionalmente lo que tienen que tener claro de aquí en adelante el resto de su carrera científica porque están en disciplina científica que es que las explicaciones científicas tienen un criterio particular de validar las explicaciones y eso se llama el método científico ¿Ya? entonces aquí bueno está un poco chico se lo voy a leer aquí hay un gran científico que se llama Santiago Ramón y Cajal es una persona no son dos personas ¿Ok? algunos piensan que uno era Ramón y el otro era Cajal ¿Ya? le hago esa aclaración y el señor ya lo tenía súper clarito hace mucho tiempo atrás él decía si la hipótesis no se conforma con los hechos hay que rechazarla sin piedad e imaginar otra explicación exenta de reproches mire que frase más elegante el señor Santiago Ramón y Cajal sin haber venido a esta clase tenía súper clarito el método de validación de las explicaciones científicas llamado método científico hace mucho tiempo atrás ah bueno recuerden que el profesor graba estas clases y las sube a YouTube pero el profesor no tiene tiempo para editarlas así que están tal como salen ¿Ya? entonces la idea es que ustedes se metan al sitio web y vean la la diapo que le corresponde y ahí la vayan compaginando ¿Ya? el profesor no tiene tiempo para editar habitualmente el tiempo de edición de un video es si sumamos todas las las partes más o menos tres veces el tiempo que se tomó el video en grabarse ¿Ya? eso el profesor lo tiene medido así que el profesor no quiere invertir tres veces más tiempo en amononar esta clase para tirarla online la tira tal cual ¿Ya? y es trabajo de ustedes que ya que tienen la diapo de ir compaginando las cosas y ver a qué se refiere el profesor porque aquí como que aparece la mitad de la diapo nomás en el video y además como el profesor no puede andar acarreando tantas cosas dejo mi set de iluminación en el laboratorio entonces no puedo traer las luces de estudio aquí a menos que tenga un ayudante ¿Ya? que quiera aprender de iluminación bueno dicho esta explicación ¿Qué profesor les graba las clases en sus carreras? Ya pues ¡Adúlenme! Tienen que ser ninguno profesor porque yo sé que soy el único que las graba no sé si en toda la USACH pero al menos en la facultad de química y biología ok entonces les hago la vida espero un poquito más fácil entonces lo bonito de que vamos a hablar de un tópico que a mí siendo biólogo me fascina que es la astronomía ¿Ya? tenemos que inevitablemente hablar de astronomía entonces ustedes jóvenes tienen la suerte que están en el mejor país del mundo para saber de astronomía ¿Por qué? porque de aquí a unos años no muchos años más cerca del 70% de la capacidad astronómica la capacidad de observación del planeta va a estar en Chile o sea si el día de hoy me preguntan ¿qué profesión es un buen negocio ahora de estudiar? va a ir a estudiar en astronomía astrofísica y todas sus variaciones o matemáticas ¿Ya? muy interesante porque va a haber mucho trabajo no solo asociado a la disciplina a la ciencia en particular sino que asociado a las cosas derivadas de la ciencia que es la tecnología por ejemplo el maestro tornero que tenga que arreglar la pieza de la cúpula del observatorio tiene que existir disponible entonces va a haber eso va a mover toda la tecnología a nivel local ¿Ya? entonces un pequeño muestrario de la capacidad astronómica instalada en Chile ahí tienen el que este es el más conocido el observatorio del Cerro Tololo que pertenece bueno esta sala tiene pésimos data show pero bueno allá dice National Science Foundation esa es la organización gringa de investigación científica ¿Ya? entonces el Cerro Tololo es gringo ¿Ya? aquí está uno que está en planeación de construirse que está construyéndose que se llama The Very Large Telescope o sea de telescopio muy grande ¿Ya? que está operado por la ESO la European Southern Observatory ¿Ya? que es la agencia que de la comunidad económica europea encargada de la investigación relacionada a la astronomía ¿Ya? entonces es el que están instalando en el Cerro Paranal dice ahí ¿Ya? eso creo que es cerca de Antofagasta si no me equivoco aquí hay otro que es más conocido porque ya hace rato se está construyendo y se conoce por su su sigla que son muy bonitas que se llama ALMA de Atacama Large Millimeter Submillimeter y Ray que es un radiotelescopio ¿Ya? es distinto a los otros no es un microscopio un telescopio óptico sino que es un radiotelescopio ¿Ya? y que es una unión entre varias agencias entre ellos también está la ESO está esa que me parece la agencia japonesa y por aquí hay otras más que están mencionadas ¿Ya? y aquí están los que están como planeados para ser construidos aquí a mí me gusta este sentido del humor científico este se llama el European extremadamente grande telescopio ¿Ya? porque como el otro era very large este es extremadamente large ¿Ya? o sea es más grande que el otro es lo que quiere decir ¿Ya? entonces este es un telescopio también óptico que tiene el espejo que es un espejo en espejo compuesto algún día cuando tengan física van a entender algo de óptica es un espejo compuesto de 39 metros de diámetro ¿Ya? entonces los los telescopios no funcionan como las lupas ocupan acumulación de luz a través de espejos entonces acá hay otro que no es el telescopio de Star Wars ¿Ya? en realidad no sé qué significan esas líneas que están ahí yo creo son como como para alinear no sé qué sé yo este se llama el telescopio magallánico gigante ¿Ya? que también es gringo de la National Science Foundation podemos aprender un poco de pronunciación en inglés National Science Foundation ¿Ok? y aquí está un cuadro comparativo que se vería mucho mejor en data más grande que es una comparación del tamaño de los espejos de los microscopios o sea de los telescopios entonces veamos algunos sé que no alcanzan a leerlos allá pero yo se los voy a apuntar entonces como referencia en esta esquina eso verdecito es una cancha de tenis ¿Ya? entonces como referencia entonces ubiquemos a ver a uno conocido a ver ¿dónde estará el Tololo? el Peñón parece que no está el Tololo por aquí o el profesor Necita Lentes Ah ya acá está uno de los que vimos el Very Large Telescope que como ven es una combinación de cuatro espejos acá está el european extremadamente grande telescope que está aquí dice la ubicación no lo tenía anotado allá que está en el cerro Armazones ¿Ya? y dice aquí que está planeado para el año 2022 y ese tamaño aquí está el 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 telescopio magallánico gigante este que está aquí ¿Ya? aquí está el telescopio este bueno este ya está funcionando el telescopio magallánico del cerro de las campanas ¿Ya? dígame ah no me había fijado que había que bajarlo aguda observación ok y si no se dieron cuenta el aquí hay una hay como una cosa superior a cualquier otro y acá bueno ustedes no lo van a leer dice el sobrecogedoramente grande telescopio ¿Ya? que es esa línea gris que dice que aquí dice usted no lo alcanzan a ver pero dice que fue cancelada su construcción ¿Ya? entonces ¿Qué? ¿La subida está relacionada con vuestra risa? Interesante fenómeno ¿Ya? el público aplaude aquí yo tengo que dividir por público A, B, C y D ¿Ya? el C y el D son indiferentes ¿Ya? entonces es una visión de cómo está la ciencia de la astronomía a nivel mundial y también a nivel Chile entonces es súper buena onda ser astrónomo en este país ¿Ya? hay uno tiene a disposición tecnología de alto nivel y esto es sumamente actual tan actual que está esta noticia de ayer ¿Ya? estas diapos no son del año pasado así ¿Qué lata el profesor tiene que repetir las mismas diapos? no el profesor se actualiza ¿Ya? entonces esta es una noticia que apareció el 26 de marzo hoy día es 27 o 28 26 27 entonces que es muy interesante que tiene que ver con todo este desarrollo tecnológico que se está construyendo en Chile uno los primeros 800 kilómetros de una red que va a alcanzar una extensión total mayor a los 3000 kilómetros y la capacidad inicial es de 10 terabits por segundo ¿Ya? entonces siempre las noticias científicas son interesantes para aprender un poco de unidades de medida ¿Ya? por ejemplo a ver un metro es igual a uno por diez a la cero metro ¿verdad? el público D no ve mucho pero ¿de ahí todos ven? son repúblico A entonces un metro es uno por diez a la cero metro ¿Ya? al profesor le gusta expresar como buen científico en potencia de diez es más fácil entonces primero vámonos para abajo porque es muy contingente a la biología esto vámonos un milímetro es igual a uno por diez a la menos ¿cuánto? diez a la menos tres metros ¿verdad? muy bien no diez a la menos dos son centímetros una micra diez elevado a la menos seis esto en algunos libros está mal escrito dice micrones no es así como se dice en inglés en español castizo se dice micra ¿ya? uno por diez a la menos seis metros ¿cuántos nanómetros? uno por diez a la menos nueve ¿ya? tenía que reprimir sus ansias no tan rápido vamos de tres en tres ¿ya? y hasta por ahí lo que es interesante para este curso podemos llegar inclusive ¿qué es lo que es PM? picómetro ¿verdad? y es uno por diez a la menos doce metros ¿ya? entonces hasta por ahí es como más o menos lo que le interesa a un biólogo tamaños de las bacterias como por aquí tamaño de macromoléculas por aquí por acá ¿ya? pero eso lo vamos a topar cuando veamos micromoléculas pero ahora no nos vamos hacia la escala de arriba para entender lo que es un tera ¿verdad? ¿verdad? ¿qué es lo que es eso? uno por diez a la tres ¿verdad? un mega es uno por diez a las seis metros ¿ya? ¿qué es lo que es eso? un giga ¿ustedes ya la palabra giga la conocen porque van a comprar un pendrive y le piden DM de dos gigas ocho gigas el profesor que es más antiguo que ustedes era de la época en que uno estaba feliz con un disquete que ustedes ni saben lo que es un disquete de trescientos cuarenta kilobytes ¿ya? o sea ahí no cabe ni un décimo de posteo de Facebook ¿ya? y después viene el tera que es uno por diez a la doce en este caso metro sería tera metro o bytes si quieren referirse a computación ¿ya? entonces los teras son hartos entonces aquí dice una capacidad de diez terabit por segundo ¿ya? porque el problema que tiene la astronomía hoy por hoy como pueden ver el problema no es construir telescopios grandes o sea de hecho ya están bastante grandes el problema es analizar los datos que generan entonces problema número uno yo tengo que ser capaz de transportar los datos que se generan en los telescopios al lugar donde los voy a analizar porque muchos de esos telescopios están en lugares que digamos que no son muy agradables para vivir a lo mejor a los matemáticos les gusta en la mañana levantarse tomarse un café en un Starbucks después ir a comer un buen almuerzo pero allá en el desierto como que no hay mucho de eso ¿ya? entonces en general la gente que trabaja con los datos no se queda en el mismo lugar que está el telescopio por eso es necesario poder transportar eso entonces primero se está construyendo bueno producto de todo esto es que Chile tiene ustedes podrán imaginar la mejor infraestructura internet de Sudamérica ¿ya? lo cual es un subproducto del desarrollo astronómico en Chile que no es con plata chilena obviamente son consorcios internacionales que dado nuestra estabilidad económica social política apuestan a inversiones de largo plazo ¿ya? y esto implica que tal vez van a poder tener un Facebook más veloz ustedes son hay varios subproductos de esto ¿ya? entonces la idea es que de este proyecto aquí pueden se hacen click ahí pueden ir al link de ayer ¿ya? y les va a dar la información que esto es la primera etapa y después se van a conectar con Estados Unidos obviamente porque la gran mayoría de los usuarios están en Estados Unidos y Europa ya entonces esa era como la introducción que nos situemos que el tema astronómico es muy relevante para nuestro país y es necesario entender varias cosas sin necesariamente entender la tecnología que está atrás para eso pueden invitar a un a un astrónomo que les explique yo no lo sé pero yo les voy a hablar de los descubrimientos que son relevantes para la biología ¿ya? entonces como me gusta decir vamos a hablar de biología desde el principio entonces todo empezó más o menos hace 15 mil millones de años o si ustedes son medios agregados pueden decir billones de años cosas que no existen en español los billones existen los miles de millones por eso es que aquí dice BP o sea BI billones de años ¿ya? entonces las teorías dicen que el universo comenzó más o menos entre todos los años hay una cifra digamos nueva creo que más adelante está la cifra más actualizada pero por distintas mediciones y cosas que se van haciendo la cifra va entre 12 mil a 15 mil millones de años o sea hace bastante rato y lo que es interesante para nosotros es la formación del sistema solar que fue hace más o menos entre 4,5 a 5 mil millones de años atrás esas son como las fechas entonces el día de mañana en su carrete favorito de fin de semana cuando se junten con alguien y les diga oye ¿podrías explicarme esto? claro pero por supuesto te lo puedo explicar déjame explicártelo desde el principio todo empezó hace 15 mil millones de años bueno y ahí pueden tener una larga conversación como la que vamos a tener hoy entonces especialmente para el público aquí que es pedagogo que es la mayoría o futuro pedagogo hay una manera muy didáctica de explicar la dimensión de esta historia que les voy a contar que no la inventé yo que se llama el calendario cósmico que a un señor que está ahí se llama el señor Carl Sagan se le ocurrió ¿qué tal si toda la historia conocía de la teoría de origen del universo y la que conocemos que de la historia del sistema solar y de la propia tierra la hiciéramos caber en un calendario desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre entonces como ustedes pueden ver ya visualmente gran parte de la historia en este calendario gran parte de los días de este calendario están ocupados por el Big Bang la generación de las primeras galaxias los primeros sistemas planetarios la formación del planeta tierra y recién acá empiezan a aparecer en el mes de diciembre cosas reconocibles que están un poco vinculadas al surgimiento de la vida en nuestro planeta lo más notable que aquí se ve que las plantas estuvieron hace rato porque aparece el color verde y este señor muy conocido se llama Carl Sagan se le ocurrió esa manera de representar esta historia en lo que él llamó el calendario cósmico hay una suerte de discípulo digo suerte de discípulo porque no es que haya sido discípulo pero si lo conoció cuando era pequeño que se llama Neil deGrasse Tyson que está ahí un señor afroamericano que es es director del planetario de la ciudad de New York entonces imagínense como si fuera el director del planetario de la ciudad de New York y también un comunicador científico entonces él junto con otra gente sacó una segunda versión ahí creo que está ahí está sacó una segunda versión de la serie original Cosmos yo me crié con la serie original Cosmos en los 80 ya hace harto rato y ustedes tienen la oportunidad de verlo como dijo un compañero por ahí en Netflix yo durante el verano me hice socio de Netflix o sea durante febrero por un mes que te lo dan gratis y ya cancelé mi suscripción a pesar de que me volví adicto porque ya no tengo tiempo de ver películas pero en febrero vi arte entre eso me vi Cosmos otra vez como por tercera vez pero ahora lo vi en Full HD como esta clase esta clase está en Full HD son modernos 2018 entonces lo bonito que tiene el calendario cósmico que para los futuros pedagogos es una actividad que uno puede hacer ahí en el pizarrón colocando los eventos poniendo notitas como aparece ahí y aquí hay algunos a propósito varios diapos están en inglés para que vayan entrenándose la mejor manera de aprender inglés y eso es como sentido común no es tomando cursos de inglés no es teniendo inglés 1 inglés 2 inglés infinito es hablando en inglés que puede ser si tienen plata yéndose no a Miami y no a New York porque ahí hablan todo español sino que a otras ciudades de Estados Unidos o participando de sus redes sociales sus grupos de chat sus juegos online entonces que tienen la posibilidad de hablar en inglés ¿no? entonces esto no lo voy a hablar pero ahí tiene una ubicación de las fechas claves y donde tenemos biología por ejemplo acá alrededor de octubre se estima que están los fósiles más viejos o la ciencia estima que debió haber aparecido lo que llamamos vida hoy por hoy ¿ya? entonces recién en este calendario en octubre está lo que podemos llamar vida entonces la cosmología de lo que vamos a hablar es el estudio del universo aquí está la última cifra averiguada por el profesor el año pasado de consenso respecto a la edad del universo 13.73 miles de millones de años o billones en inglés y algunos otros hitos de lo que vamos a hablar entonces para uno es súper realmente complicado hablar de esto del origen del universo con todos los eventos ¿ya? entonces ahora lo vamos a contar de otra manera entonces para eso quiero que se imaginen que el profesor desaparece frente a sus ojos y solo van a ver la pantalla que está al frente y el profesor se transforma en una voz en off ¿ya? que les va a contar la siguiente historia primero la nada parece que el micrófono no está funcionando a ver aló aló ¿alguien tiene auriculares de teléfono celular? a mano antes de la película vamos a hacer algo de servicio técnico ya ¿quién me prestó esto? ¿usted? ¿usted me prestó esto? pero venga necesito su cabeza ya dígame si escucha mi micrófono ¿no? ¿fuerte claro? allá ya se ahorraron el cine mudo entonces ese era nada más gracias entonces vamos a empezar con la nada pero profesor ¿qué había antes de la nada? no sabemos ¿es un fenómeno la nada? no como aprendimos no puedo describir la nada de manera tal que ustedes tengan la experiencia de la nada y de manera de abordarlo con una explicación ¿verdad? pero profesor antes de la nada estaba Dios bueno sí tal vez pero eso no es una explicación científica ¿ya? entonces la nada hace aproximadamente 15 billones de años una gigantesca explosión llamada el Big Bang de origen a los elementos que constituyen lo que actualmente conocemos como el universo los cuatro elementos formados durante el Big Bang fueron el espacio el tiempo la energía y la materia en el comienzo el universo era muy pequeño y muy denso y existía solamente energía este comienzo sin embargo es referido a la primerísima fracción de segundo después del Big Bang 10 a la menos ¿qué dice ahí? 35 segundos o sea un tiempo cortísimo 10 a la menos 35 segundos después de la explosión solo quarks y anti-quarks dominaban el universo esas son partículas que son más chicas que los componentes de los átomos ¿verdad? eso lo vamos a ver bueno cuando tengan sus clases de mecánica cuántica van a aprender mucho de eso ¿ya? a medida que el universo iba aumentando de tamaño y se enfriaba más o menos 10 a la menos 12 segundos o sea había pasado un ratito ya las cuatro fuerzas fundamentales se separaron unas de otras ¿cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales? y esto lo van a ver al cansancio especialmente los químicos en su carrera son la gravedad el electromagnetismo las fuerzas nucleares fuertes y las fuerzas nucleares débiles pero aquí va a notar si esto ya va a estar en el sitio web no, en Instagram profesor eso es demasiado milenio en el Instagram yo no lo uso ¿ya? a los 0.01 segundos o sea ya había pasado un buen rato cuando la temperatura había descendido a los 6 mil millones de grados Kelvin o sea estaba un poquito más fresco aparecen los primeros electrones y positrones un segundo después del Big Bang el universo se vuelve transparente a los neutrinos quienes desde ahora en adelante difícilmente van a interactuar con la materia tres minutos después del origen o sea ya había pasado un buen rato la temperatura es ahora de unos mil millones de grados Kelvin ya está más fresco los protones y los neutrones se combinan para formar los primeros núcleos atómicos hidrógeno y helio esto ocurre en una rápida secuencia de reacciones nucleares que combinan neutrones y protones para formar deuterio que es un isótopo del hidrógeno ¿ya? este deuterio se combina con neutrones y protones para formar un isótopo de helio de masa 4 también conocido como partículas alfa 35 minutos después del Big Bang la temperatura es ahora de unos 300 millones de grados Kelvin o sea ya está refrescando el universo consiste de protones electrones helio 4 fotones neutrinos y antineutrinos la temperatura es todavía muy alta para que los protones y electrones se junten de modo que aún no existen átomos alrededor de 300 mil años después del comienzo la temperatura es ahora solo de varios miles de grados Kelvin lo suficientemente bajo para permitir que electrones y neutrones se mantengan unidos formando así el primer átomo el hidrógeno a medida que los electrones libres se unían formando los primeros átomos en su proceso de estabilización liberan fotones desde este momento el universo se hace transparente y la luz puede viajar largas distancias antes de ser absorbida o sea jóvenes todo lo que les mostré anteriormente es mentira porque no había luz ¿ya? o sea la luz surgió ¿a dónde era? como 300 mil años después del Big Bang o sea todas esas cosas que uno que imagina la gran explosión luminosa eso es mentira ¿ya? primer hecho científico o sea de la teoría en este punto la materia del universo está compuesta por aproximadamente un 75% de hidrógeno y un 25% de helio y algunas pequeñas cantidades de elementos pesados como el litio cuidado con los hoyos negros después de la recombinación inicial el universo entró en una etapa conocida como la era oscura esta etapa duró mientras las atracciones gravitacionales operaban inmediatamente sobre cualquier aglomeración de masa que se formaba etapa inicial para la aparición de la luz emitida por estrellas y galaxias después de este periodo de oscuridad el universo fue ópticamente observable otra vez bueno jóvenes eso era la teoría del Big Bang un poquito complicada muchas palabras muchos términos algunos los van a aprender en este curso otros en su curso de mecánica cuántica de física de química ¿ya? pero básicamente son capaces de explicar la teoría del Big Bang significa que son graduados de la universidad después de haber pasado por varios cursos de haber entendido eso pero esta es la realidad dura del Big Bang ¿ya? entonces ahora como si se trata de una clase de ciencia y no recitarles el Big Bang ¿ya? espero me salió bien ¿o no? ¿se sintieron transportados hacia los orígenes de todo? ¿sintieron despeinarse cuando venían las explosiones del Big Bang? wow es fascinante el efecto 3D de esto bueno entonces pero ahora bueno ¿de dónde salió toda esta idea? ¿cuáles son los fenómenos que dieron origen a la teoría? recuerden que esto es una clase de ciencia por lo tanto tenemos que dar cuenta de los fenómenos que dieron origen a la teoría del Big Bang ¿ya? a las explicaciones a las explicaciones científicas bueno entonces vamos a ver un poco de la historia de cómo surgió la teoría del Big Bang y vamos a hablar de la teoría del Big Bang y nos vamos a hablar de esta otra Big Bang ¿ya? dígame ¡ay! otra vez ya ¿así? a ver a ver ¿ya el público de esta ¿de acuerdo? ¿no? esto ya parece comedia ¿saben qué? vamos a eliminar totalmente la pizarra ¿ya? esto es totalmente flexible la sala de usacho ¿eh? ya entonces nos vamos a hablar de esa teoría del Big Bang ¿verdad? entonces hablemos un poco de los hechos por allá en el año 1910 existía este señor que se llama Besto Slipher ¿ya? que pertenecía era como estudiante y de bueno no era un estudiante así de viejo es una foto de viejo no tenía foto de él como estudiante pero él trabajaba en un observatorio que era de un señor que se llamaba Percival Lowell que ya vamos a ver quién es Percival Lowell y resulta que se dio cuenta se puso la encargada en estudiar el movimiento circular de las nubes que se pensaban que formaban las estrellas ese era como su trabajo pero ¿quién era Percival Lowell? el señor Percival Lowell este es el telescopio del señor Percival Lowell ¿ya? fue muy famoso en qué año estamos hablando aquí de esto debe haber sido por la principios del bueno entre finales del siglo XIX siglo XX principio del siglo XX entonces este señor tenía este telescopio y se puso a observar el planeta y resulta que se puso a observar el planeta Marte y en su observación él empezó a dibujar como que podía identificar estructuras en la superficie del planeta Marte inclusive hizo como un mapa de toda la superficie del planeta Marte ¿eh? un mapa muy detallado y no sé si era él un defensor de esa idea pero mucha gente opinaba que en realidad ese eran claros signos de una civilización existente en Marte y que por ejemplo en las intersecciones que había en esos canales que pensaban que de repente eran autopistas o canales de regadío existían ciudades marcianas por eso que en la cultura popular de los primeros extraterrestres que hablamos fueron los marcianos ¿ya? no fue de los venusianos ni de los saturnianos sino que fue de los marcianos porque el señor Percival Lowe hizo estas observaciones y la gente fíjense que estamos hablando de una época en que ni se pensaba volar fuera de creo que no recién estaba inventando la aviación o sea mucho menos pensar en naves espaciales salir a la atmósfera entonces aquí hay una representación como en 3D de lo que de un dibujo de lo que de lo que él pensaba que eran estas especies de construcciones en Marte esta es la tumba del señor Percival Lowe no es que me gustan las tumbas pero encuentro muy genial este detalle que su tumba es como si fuera un pequeño observatorio digamos entonces bueno obviamente ustedes se pueden imaginar que a esta altura no nos hemos topado con ningún marciano digamos hasta el momento tenemos por allá unas sondas exploradoras o sea tenemos como humanidad no como país una sonda exploradora que están visitando mapeando y tratando de descubrir cosas de la superficie de Marte y se han descubierto cosas importantes no se han descubierto marcianos ni ciudades pero si se ha descubierto que hay disponible agua en Marte congelada que en épocas remotas había agua líquida y que muchos de esos canales que hay acá son restos de que cuando Marte tenía atmósfera habían ríos o cañones esculpidos por el agua que fueron agrandados por el viento y y que este señor en base a su observación lo interpretó así entonces miren que interesante o sea él describió algo que no existía ya es algo es algo muy común en la ciencia ¿por qué? porque sus herramientas para hacer la descripción del fenómeno eran limitadas y de ahí se imaginó alguna hipótesis para explicar eso y era una hipótesis razonable pensar que Marte era un planeta habitado y que cierta tecnología había dado lugar a ese tipo de cosas que uno podía ver efectivamente por el telescopio bueno pero eso es como la anécdota de en qué cosa estaba el señor Percival Lowell pero su ayudante el señor Slipher había se encontró con un fenómeno bien particular que ellos estudiaban el espectro de la estrella ustedes saben de sus libros del colegio tal vez lo hicieron como una actividad en el colegio que cuando una la luz pasa un prisma el prisma descompone en distintas longitudes de onda ¿ya? eso es lo que se llama el espectro de la misma manera la luz de las estrellas ustedes la pueden hacer pasar por un prisma y obtienen un espectro y el espectro está correlacionado con la composición de la atmósfera del tipo de estrellas que se yo entonces lo lo interesante que encontró este señor que si comparamos el espectro de estas galaxias con el sol por ejemplo alguna o alguna estrella en particular que estaban viendo claro podían obtener un espectro pero el espectro estaba como corrido hacia el color rojo ¿ya? ya vamos a ver un espectro para que entendamos pero ese era un fenómeno que lo describió que se yo pero no le buscó ninguna explicación ¿ya? entonces el primer fenómeno que tiene que ver con soportar o apoyar o que dio origen a la teoría del Big Bang es el corrimiento al rojo conocido por astrónomos pero no lo relacionaron a ninguna teoría ¿ya? entonces como dice acá el subtítulo y como somos científicos tenemos entonces que generar una explicación que dé cuenta de este fenómeno porque las estrellas de las galaxias parecen que su espectro está corrida hacia el rojo ¿ya? entonces aquí tenemos que recapitular algo que para ustedes es un poco familiar con las ondas sonoras ¿ya? si ustedes están en un camino congestionado y que están pasando muchos vehículos y de repente tocan bocinazo los autos que se acercan a ustedes el tono del bocinazo parece ser más agudo en tanto en tanto una vez que los pasan ustedes y siguen tocando la bocina el tono es más grave ¿ya? y eso tiene que ver con las ondas de sonido que cuando se van acercando las ondas de sonido se van comprimiendo y las ondas de sonido cuando están más comprimidas tienen mayor frecuencia y es un tono más agudo y cuando se van alejando las ondas de sonido se van dispersando más y es un tono más grave lo mismo pasa con la luz que es lo que está mostrando esta figura entonces si la luz de una estrella que viene acercándose a nosotros lo que le pasa a su espectro es que se va corriendo más hacia el color azul que es el color de la longitud de onda más corta se va cortando el espectro y si se va alejando de la estrella su longitud de onda se va haciendo más larga recordemos que la longitud de onda es la distancia entre pico pico o valle o valle de una onda esa es la definición entonces se va alargando y las longitudes de onda más largas son cercanas al color rojo entonces ustedes a esta altura saben que la y si no saben se los presenta acá que la luz es una radiación electromagnética que podemos describirle asociarle varias variables la longitud de onda la frecuencia ya ahí está esa letra griega que se llama lambda la longitud de onda y si nosotros organizáramos en un gráfico la radiación electromagnética que es más común para nosotros podríamos hacer este gráfico que se llama el espectro electromagnético entonces por ejemplo lo que nosotros podemos observar con nuestra retina de lo cual somos sensibles esta zona muy pequeña de acá que se llama el espectro visible para el público de el profesor está apuntando ahí el espectro visible pero aquí dentro del espectro hay cosas que algunos de ustedes han escuchado por ejemplo están los rayos gamma que son longitud de onda más corta más energético por allá están las ondas de radio aquí las microondas el infrarrojo aquí está el infrarrojo que significa después del rojo y como es natural está el color rojo hacia ese lado y el color azul en parte del espectro visible hace otro lado está el color rojo hacia el lado de longitud de onda más larga y el color azul acá hacia el lado de longitud más onda o sea de ondas más cortas perdón las ondas más ondas esas son buena onda bueno entonces ¿qué es todo el corrimiento rojo? entonces por ejemplo aquí tiene el espectro descompuesto del sol ¿ya? entonces nuestro sol está cargadito al rojo y al amarillo por eso es que lo vemos rojo amarillo pero en el universo hay soles azules hay soles de todos los colores pero a nosotros nos tocó el rojito cargadito al amarillo entonces como que está el rojito cargadito al amarillo pero si comparamos una estrella más o menos similar al sol pero que está en otra galaxia y observada con telescopio resulta que tiene un espectro muy parecido pero está corrido ¿ya? como muestra la figura está como corrido hacia el rojo ¿ya? entonces es el fenómeno que que todo el mundo conocía pero nadie sabía explicarlo al mismo tiempo por la década de 1927-30 fue un fue un padre jesuita el que propuso esta idea de que el universo tal vez haya salido de la explosión de un átomo primigenio él llamaba y que y que por haber sido una explosión original lo que estaba pasando hoy por hoy era una expansión entonces un señor un señor que se llama Edwin Hubble se le ocurrió relacionar ese hecho ¿ya? entonces el señor relacionó él estaba estudiando galaxias qué sé yo y él sacó descubrió o más bien propuso una ley que se llama la ley de Hubble que dice lo siguiente que que la galaxia se alejan entre ellas velocidades respecto a la tierra directamente proporcionales a su distancia ¿ya? esa es la ley de Hubble y él se le ocurrió relacionar la teoría de de este cura jesuita con este desplazamiento al rojo porque una medida de esa distancia de ese desplazamiento era precisamente el desplazamiento en el espectro entonces bueno para los que le interesan las ecuaciones esa es la ley de Hubble ¿ya? que lo que establece dice que el corrimiento al rojo de una galaxia es proporcional a la distancia a la que ésta se encuentra es decir el espectro de de descomposición de la luz de una estrella o de una galaxia si miramos toda la galaxia el que el que tanto esté desplazado hacia el rojo comparado con otra galaxia que esté más próxima de nosotros es una medida de que tan lejos está entonces fíjense lo genial de la idea de que nadie había visto antes estaba el fenómeno conocido pero nadie lo había sabido explicar por la misma época había otro fenómeno que se conocía entonces fundamentos de la que necesita explicar la teoría del Big Bang el primero ya lo vimos el fenómeno del corrimiento al rojo el segundo fenómeno que era necesario explicar era este fenómeno que se llama la radiación de fondo de microondas entonces si alguna vez los teóricos de la época pensaban si alguna vez una explosión algo así debió haber quedado una especie como de eco como un eco pero que no era eco digamos pero una especie de sonido o destello o remanente de esa explosión ¿ya? pero nadie lo había podido medir era una predicción teórica si 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 la hipótesis es que el universo se originó a un a partir de una gran explosión y la materia y todo lo que les comenté las galaxias producto de esa explosión se están alejando entonces era esperable un corrimiento al rojo entonces ahí tenemos un primer fenómeno explicado otra predicción ¿ya? otro fenómeno que uno podría deducir de eso como vimos en lo que son las explicaciones científicas es que haya quedado algún tipo de sonido efecto remanente de esa gran explosión entonces es una predicción de la teoría pero nadie lo había medido ¿ya? entonces aquí viene otra historia muy muy interesante de cómo dos técnicos de celulares o sea sería el equivalente al técnico celular de hoy pero en esa época no existían celulares como producto de que empezaron a investigar un desperfecto técnico de una antena se ganaron el premio Nobel entonces es como lo siguiente esto que hay acá es como dice el nombre es una antena del tipo cuerno ¿ya? este digamos por la parte de atrás este una mirada por adelante de la misma antena ¿ya? entonces tiene un gran como cuerno y tiene una cajita ahí que seguramente está el detector de la señal entonces estos estos señores trabajaban como quien decir trabajaban para Movistar digamos estos señores trabajaban para una empresa que se llama AT&T and Bell ¿ya? la AT&T todavía existe en Estados Unidos ¿ya? y se separó de la Bell y la Bell se llamaba de otra manera entonces en la década del en los 60 no habían teléfonos celulares que se yo y la comunicación era principalmente por cable entonces la gente había desarrollado un método de comunicarse a larga distancia que era con eco ¿ya? pero no eco sonoro sino que con microondas o sea con radiación de cierta longitud de onda se llamaba microondas la tiraban a la atmósfera y tenía que rebotar en la atmósfera y para eso la hacían rebotar en globos y eso permitía que la señal se comunicara a mayor distancia por el rebote entonces lo que ellos utilizaban lo que tenían que utilizar en la zona que rebotaba porque había mucha dispersión era un tipo de amplificador de esa señal entonces ellos estaban investigando cómo mejorar la percepción de esas señales en este tipo de antenas ¿ya? entonces como dice aquí necesitaban detectores super sensibles instalados en la tierra para recibir estos rebotes entonces estos señores algo sabían de radioastronomía entonces su trabajo era tratar de perfeccionar la recepción de señales con esa antena entonces el gran problema que tenían estos señores el señor Pencias y el señor Wilson es que no le podían sacar un ruido a la antena siempre había como dice la diapu una especie de siseo bueno ustedes como son de la era digital no se acuerdan tal vez de los cassettes o de los discos de vinilo pero si usted tiene la oportunidad de escuchar un cassette tecnología de los 80 o un disco de vinilo que es mucho más antiguo siempre se escucha un siseo de fondo ¿ya? y los equipos de amplificación tratan de disminuir ese siseo de fondo pero no lo pueden eliminar del todo porque eliminar esa señal significa también eliminar parte del sonido que queremos escuchar ¿ya? entonces de la misma manera esta antena tenía este como ruidillo molestoso así ruidillo habló por hacer una analogía con sonido pero no era ruido así que escucha sino que era ruido en la señal de microondas pues si no sabían cómo quitarlo entonces no sé un día pensaron que era caca de paloma que estaba ahí en la antena y se levantaban todos los días a barrer la antena sacar la caca de paloma hicieron muchas cosas pensaban que había unas partes medias malas las cambiaban entonces pucha no la podían sacar entonces conclusión nunca pudieron liberarse del silbido o de ese tonito pero ¿qué pasó? resulta que ellos estaban cerca de una zona de Cambridge ¿ya? zona donde habían otros científicos y conocían como conocían como unos colegas por ahí que eran como ellos habían tenido un cierto entrenamiento en radioastronomía conocían como unos colegas que hicieron algún curso no sé hicieron biología general en Lausacha alguna vez y después se lo encontraban en el mundo profesional así en un bar ¿ya? eso es lo que cuenta la historia entonces se encontraron en un bar y dijeron uy ¿en qué trabajáis tú? bueno yo ando arreglando antenas y el otro decía bueno yo soy radioastrónomo estamos haciendo ecuaciones estudiando esto del universo qué sé yo entonces dice el mito al respecto que ellos se encontraron con un radioastrónomo en un bar y conversaron y una cosa y resulta que estos radioastrónomos andaban buscando la evidencia experimental de esta predicción de la teoría del Big Bang que debía haber algún tipo de ruido de fondo que quedó desde la gran explosión inicial y se dieron cuenta dice el mito que este equipo de la perdón no era Cambridge perdón para los que son de Cambridge esto era de Princeton es que ellos se odian entre los de Cambridge Princeton hay una rivalidad intelectual entonces los de Princeton se dieron cuenta que ellos tenían el fenómeno que ellos andaban buscando ¿ya? por eso nunca desprecien ir a un bar con un científico ¿ya? somos refome niñas pero algo pueden sacar en limpio y lo que sacaron en limpio estas personas fue el premio Nobel entonces la academia sueca que es la que otorga el premio Nobel distribuyó el premio Nobel entre los dos señores Penzias y Wilson más el señor que era el líder del grupo de Princeton que estudiaba la parte teórica del asunto fue dicho en las palabras que ustedes conocen fue bastante salomónica la decisión porque ese grupo de radioastrónomos aportó la teoría y estos dos bueno no eran técnicos pero ingenieros de la antena aportaron la evidencia experimental entonces esta es una historia muy bonita digamos hoy por hoy ya conocemos un poco más detalles con tecnología satelital porque hemos puesto obviamente medir radiación electromagnética del tipo que sea aquí en la tierra es complicado ¿ya? entonces hay mejores resultados cuando se envían satélites que son capaces de medir y a través de los años han enviado varios satélites para medir esta radiación de fondo entonces por ejemplo aquí está el primer satélite que salió que se llama el satélite de COBE y este era como la resolución ¿ya? o sea el mismo espacio visual lo veía así ¿ya? pero ustedes van a dar cuenta que en la medida que aumentó la tecnología esto de los 80 creo que esto de los 90 y esto de los últimos años mejoró la tecnología y tenemos una imagen de mayor resolución respecto a esa radiación de fondo de microondas bueno esto es un esquema no se lo voy a explicar de lo que de lo que es el de lo que se conoce de evidencia acerca del Big Bang bueno pero ahora después de hablar del Big Bang largamente nos vamos a ir a hablar de algo más cercano a nosotros que son los orígenes del sistema solar entonces al igual que en el Big Bang tenemos fenómenos que uno que en el caso a diferencia del Big Bang son menos exóticos digamos no tienen que ver con radiación electromagnética sino que tienen que ver con sentido común entonces aquí hay unos fenómenos que uno aprendió en el colegio o en la vida que no parecen tan evidentes pero estos son los fenómenos que hay que explicar con una teoría entonces ahí hay una larga lista ¿ya? entonces primero que nada cualquier teoría acerca del origen del sistema solar tiene que dar cuenta de lo siguiente primero todos los planetas orbitan el Sol en la misma dirección y en el mismo plano ¿ya? entonces ahí hay un hecho interesante todos dan vuelta para el mismo lado todos los planetas aunque ustedes no lo crean o no se habían dado cuenta todos giran para el mismo lado y también todos están más o menos en el mismo plano no hay unos que giren así otros así aquí está el Sol unos que giren así otros así no están todos como planitos más o menos giran en el mismo plano ¿ya? otro hecho que los planetas más cercanos al Sol son pequeños y rocosos y tienen pocas lunas los planetas más lejos del Sol son grandes y contienen más gas y materiales helados ¿ya? ¿a qué se debe que de que se debe que se debe que se debe estos son los hechos los fenómenos ahora vamos a ir a las explicaciones esa es la idea entonces cualquier teoría acerca del origen del sistema solar tiene que dar cuenta de estos hechos la mayoría de las lunas orbitan sus planetas en la misma dirección que los planetas que orbitan el Sol o sea la luna no gira para el otro lado ¿ya? aquí gira en el mismo sentido que giran los planetas en torno al Sol ¿ya? es un hecho interesante que no es tan evidente otro hecho interesante que los meteoritos más antiguos tienen valor de 4.500 millones de años otro y lo interesante es que las superficies planetarias son más jóvenes que los meteoritos más antiguos es interesante quiere decir que tal vez al principio habían puros meteoritos y los planetas son una invención posterior ¿ya? entonces aquí tienen los fenómenos que una teoría del origen del sistema solar tiene que dar cuenta de esos fenómenos ¿ya? entonces aquí tienen el sistema solar como lo conocimos hoy hay falta algo ¿no? ¿o no? claro bueno para los románticos como yo echamos de menos a Plutón porque hace algunos años hubo una convención de astrónomos que dijeron que Plutón no le daba la jerarquía para ser un planeta del sistema solar que era simplemente un planetoide porque tenía una órbita que era más o menos irregular no exactamente el mismo plano y todas esas cosas ¿es discriminatorio? es discriminatorio en el sentido de que se pusieron de acuerdo que eran los requisitos para para conformar un planeta por otro lado hay gente como yo o como ese personaje que presentamos al principio como Neil Neil Tyson Neil de Grace Tyson perdón ¿qué le opina? que en realidad el planeta Plutón debería ser incluido porque guarda secretos que nos hablan acerca de la historia del sistema solar ¿ya? o sea sus motivos son más románticos que este grupo de astrónomos que se reunieron en la convención eso quiere decir que no descartamos que en un futuro Plutón vuelva ¿ya? bueno estas son la misma evidencia pero en chiquitito ¿ya? entonces la teoría que mejor explica todos estos fenómenos que hemos estado hablando es que el sistema solar se haya originado de una nube de polvo interestelar que redonda y que colapsó y lo interesante que colapsó como en la forma de un plano ¿ya? y que empezó a rotar y en la medida que rotaba y pasaban los años el material de polvo que conformaba esta nube interestelar fue dando origen a acumulaciones se empezó a condensar este material y ese material empezó a condensarse de a poco a través de miles de millones de años y dio origen finalmente a los planetas entonces por eso que todos los planetas giran en el mismo sentido porque originalmente se formó este plato o este disco de acreción es el nombre técnico y que empezó a girar en el mismo sentido y empezó a condensarse el material y en este caso el material dio origen a planeta y según dice la teoría esto requirió acerca de 100 millones de años para que ocurriese entonces van a saltar eso ¿qué pasó cuando una vez que se empezaron a conformar esto ya que podemos reconocer que eran cuerpos individuales planetas por mucho tiempo los planetas no fueron como los conocemos hoy sino que eran masas incandescentes producto de el constante bombardeo de material que andaba dando vuelta por el sistema solar y como ustedes saben un meteoro o una partícula rocosa tiene mucha energía entonces obviamente le imprimía más energía y esa energía tiene que escapar hacia alguna parte y lo que provocaba que muchos de estos planetas estuvieran por mucho tiempo como grandes bolas de roca incandescente producto de toda la energía que acumulaban producto de los impactos de meteoros durante su época de formación entonces se piensa que en este periodo también sirvió para dar origen al satélite de nosotros que se llama la luna la teoría actualmente vigente que piensa sobre el origen de la luna que es que existió un pequeño objeto más o menos del tamaño de Marte que de hecho le denominan Theia que chocó con nuestro planeta Tierra chocó violentamente como muestra la imagen esta es una fantasía por supuesto y se expelió una gran cantidad de material que empezó a orbitar en torno a la Tierra y ese material se fue condensando hasta que conformó la luna cuando creen ustedes a ver si su cosmología está bien cuando creen ustedes que se comprobó esta teoría es fácil la respuesta a ver si se le ocurre no con qué eventos creen ustedes que se pudo haber comprobado esta teoría el profesor no escucha escucha puros murmullos porque esto es una teoría una especulación entonces si esta teoría fuera cierta uno podría hacer la siguiente predicción que la composición de las rocas de la luna y de la Tierra deben ser similares ¿verdad? es una predicción que se expende de este modelo ¿y cuándo se comprobó eso? no, no tiene que ver con Saturno ¿qué cosa? exactamente cuando el hombre llegó a la luna y trajo muestras de roca de la luna excelente y la analizaron químicamente se dieron cuenta que era muy parecida entonces ese fenómeno esa evidencia experimental corrobora esta teoría ¿cómo se comproba si fue la luna de la Tierra porque era muy parecida porque era muy parecida porque era muy parecida de la luna eso eso es eso es conocimiento Facebook o YouTube ¿ya? pero hay una manera que cualquier ser humano puede comprobar que el hombre fue a la luna con una cierta inversión de dinero ¿ya? no menor resulta que a alguien se le ocurrió de la gente que fueron a a la NASA o sea que fue a la luna que fue cierto que bueno a alguien bueno no se estaban pensando eso pero alguien dijo ya pues ya ¿cómo vamos a comprobar que efectivamente fuimos allá? porque alguien podría decir no esto es una especulación fue un montaje que se yo yo sé de qué están hablando bueno entonces uno de los Apolos que no fue el primero sino que fue posterior montaron un experimento para comprobar de que ellos habían estado allá y el experimento es súper simple pusieron un espejo en la luna un espejo sintonizado a rayos láser entonces usted tiene un láser súper potente acá en Chile no sé de qué tan potente a lo mejor como los que vimos ahí en las primeras diapos y usted apunta a la luna le va a llegar el rebote ¿ya? porque tiene unos lentes de tal manera que rebota en la misma dirección pues no es un espejo así como así nomás porque si no rebota para cualquier lado porque la superficie de la luna es redonda entonces entonces uno hay ciertos hay ciertos telescopios que tienen láser para calibrar exactamente medir la distancia de la luna y eso se hace con un láser que rebota en un espejo que está en la luna ¿ya? entonces esa es la muestra experimental científica de que el hombre estuvo en la luna ¿por qué? porque colocó espejos en la luna ¿ya? ¿ves? súper simple la demostración nada de teorías conspirativas y cosas así ¿ya? entonces jóvenes finalmente empezamos a llegar a la biología y algunos dicen por fin biología porque claramente la luna tiene influencia en los sistemas biológicos muchos ciclos naturales y en eso las niñas me entienden muy bien están gobernados por la luna por el ciclo de 28 días de la luna entonces la luna ejerce influencia en los seres vivos ¿ya? pero aún así tenemos la tierra y el surgimiento de la vida y todo esto ¿qué la hace tan especial? de manera que estamos aquí en la USACH estación central con este grupo de mentes sedientas de conocimiento y el profesor hablando en Full HD ¿qué nos hace tan especial de que este evento único en la historia de la humanidad está ocurriendo aquí con ustedes y que no se va a volver a repetir nunca más excepto en video ¿por qué es tan especial la tierra? lo veremos en el próximo capítulo esa sería la clase de hoy jóvenes este es truco cinematográfico de la historia 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 Gracias.